¿Cómo les va, futboleros? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy nos volvemos a encontrar para hacer lo que más nos gusta a nosotros, que es analizar un partido de fútbol. Hoy tenemos que hablar de un partido en donde no creo que muchos lo suban ni siquiera a YouTube, que es el clásico que se acaba de jugar hace un rato entre Atlanta y Chacarita. Acaban de empatar 1-1 en la cancha de Atlanta. Un partido muy complicado, muy chivo, muy trabado. Antes de ir directo con el partido, muchos me preguntaron por qué no grabé el video ayer. Porque como ustedes saben, o la mayoría sabe, yo soy hincha de San Lorenzo. Ayer fui a la cancha, entonces el partido de Huracán no lo vi. Vi el partido de San Lorenzo, que ya está subido ese análisis de partido a mi otro canal, a Dale San Lorenzo. El partido de River lo vi muy por encima y no pude ver el partido de Newell. Entonces, ustedes saben que antes de venir acá a hablar boludeces o a versearlos, yo la verdad prefiero no subir nada y mañana hacer otro día. Hoy, como los cráneos de la AFA, de la Liga, o no sé quién carajos es el que pone los horarios, pero es el enemigo. Yo no sé, no sé cómo se les ocurre poner un partido a las 11 de la mañana, que fue el de Central Córdoba, y un partido a las 8 de la noche, que fue el de Tigre. A ver, para mí, para mí el que los hizo tenía reuniones de trabajo hasta las 11. Entonces dijo, bueno, hasta a las 11 ahí meto un partido, ¿no? Ahí meto Central Córdoba a Defensa. Entonces, bueno, después sigo con mis reuniones, con mi trabajo, voy de acá para allá. ¿Cuándo llego a mi casa? Y tipo, siete y media. Y bueno, pone un partido, qué sé yo, Tigre Central. No, es una cosa de locos. No, me gustaría saber cuál es la razón oficial por la que Central Córdoba a Defensa se jugó un lunes a las 11 de la mañana, ¿no? Una cosa increíble. Pero bueno, lo único que podemos decir de esos dos partidos que se jugaron hoy es que Central Córdoba ganó. Sigue ganando Central Córdoba. Empezó partiendo contra Racing. Ahora sumó dos triunfos. Y bueno, Tigre tiene al goleador del campeonato. Tiene a Mateo Retegui. Así que bueno, mañana ya vamos a volver con lo que es la primera división del fútbol argentino. Hoy, como les dije, vamos a hablar de el clásico que se acaba de jugar en la cancha de Atlanta. Un partido complicado. Yo me acuerdo cuando veía a Atlanta, antes de que se pare todo por la pandemia, cuando fue la de técnico. No te digo que tenía un equipazo, pero tenía mejores jugadores. Tenía Fernández que jugaba de tres. Tecilla. Buenos delanteros arriba. Tenía juego. Hoy, un clásico totalmente devaluado. A ver, no por nada ninguno de los dos se está entrando al reducido. Atlanta está mucho más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de arriba. Para poder pensar en un ascenso a una primera división. Chacarita está muy ahí. Venía de perder la fecha pasada también con los estudiantes caseros. Atlanta venía de ganar, pero es como que nunca le terminan de encontrar la vuelta a Atlanta, que arrancó con Nerviti. Después estuvo Orfila, que volvía como el salvador de Atlanta. Duró seis, siete partidos y lo echaron. Ahora tiene un nuevo técnico que no sé si le terminan de encontrar la vuelta en todo, pero Atlanta no termina de jugar bien. Atlanta era el que tenía la responsabilidad. Chacarita sabemos... A ver, no solo Chacarita. Cualquier clásico que se va a jugar de distante, vos sabés que vas a empatar, jugar de contra, y si tenemos alguna, la metemos y vamos a defender. Bueno, Chacarita fue así. Chacarita que no tiene mucho. En un momento con Abel Mazur y con Parra. Yo dije, volví al 2010-2011. Estoy viendo un Independiente San Lorenzo con Mazur para el ciclón y con Parra para Independiente, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? Y estos tipos siguen jugando una cosa de locos. Chacarita tiene algunos nombres interesantes. El 3 me gusta. El 3 Formica, me parece que llama. Juega, la verdad, muy bien. Juan Cruz González, el 7. La verdad que la mueve un poco, pero... Muy limitado, Chacarita. Vos pasás de eso y ves a los equipos que por algo están peleando arriba. A veces a María Antucumán, ves a Belgrano. Y son otra cosa. No tienen nada. Estos equipos muy de valor, como te digo. Chacarita también en un momento. Chacarita hace no muy poco estuvo en Primera División. Hace 4 o 5 años. Entonces, demasiado, demasiado devaluado Chacarita. Atlanta, como te dije, que era el que tenía la responsabilidad. No tiene mucho. Atlanta lo tengo mucho más visto porque... No sé si... Bah, acá seguro que no. En el canal de Dale San Lorenzo. Yo les conté que mi viejo es hincha de Atlanta. Entonces, la campaña de Atlanta, yo la voy siguiendo de a poco. Entonces, Atlanta tiene a Rago en el arco. Que hace lo que puede. La línea de 4, muy devaluada. Molina, en un momento con Orbiti, era de los mejores 4 de la categoría. Hoy no pasa el ataque. Y cuando pasa, hace cagadas. Los centrales, Alan Pérez, que sigue siendo una fija en Atlanta. En un momento, hacía una muy buena dupla con García. Con el que termina el turno en el segundo tiempo por la lesión de Alan Pérez. De cayó demasiado García. El 3 de Atlanta es Perinciolo. Cuando arrancó el campeonato, desde que se fue Fernández. No me acuerdo si fue en junio o en diciembre del año pasado. Atlanta habrá probado 10-3 distintos. Y no encontró ninguno. Perinciolo jugaba de volante por izquierda. Era más un pachorra. Un tipo para gambetear. Y ahora lo ponen de 3. Y no termina de asentarse. Los volantes. Ustedes vieron el gol que hace Chacarita. Pero no el gol. La jugada previa al gol. La que hace Marín, el 5 de Atlanta. Que la deja salir pensando que era saque de arco. Cuando todo el mundo vio que era córner. Que la había sacado García. Una cosa impresentable. Galeano es el único jugador de fútbol que tiene Atlanta. Galeano juega. El tema es que Galeano ya tiene... Diga, Galeano debutó hace 14 años. Debutó en el 2008. Y ya debe tener 33-34. Entonces ya está grande. No es fácil jugar con 33-34 años en esta categoría. A pesar que seas defensor. Como es el caso Mazuero. O que seas arquero. Pero Galeano ya quizá no le daba para ser titular en Atlanta. Entraba en el segundo tiempo también porque venía una lesión. Pero a ver. Si el Galeano está más o menos. Tiene que ser titular en Atlanta. Que no tiene absolutamente nada. Después los delanteros. Atlanta había traído. Para este campeonato. A Klusener. El que era el 9 de talleres. Trajo a Berterame de San Lorenzo. Y trajo la vuelta de Marcioni. Como si hubiese traído a Neymar, a Mbappé. Y a Ibrahimovic. Y la verdad que ninguno de los tres jugaba. Porque ninguno de los tres está a la altura. Terminaron poniendo al chico Medina a jugar por derecha. Porque ni Berterame estuvo a la altura. Ni Marcioni estuvo a la altura. Ahora Klusener va al banco. El titular es Donato. No encuentra un 9 de Atlanta. Entonces está muy complicado. Había arrancado muy bien con los mellizos Bizans. Hoy Bizans por izquierda. Ni hizo una como la gente. Le paraba la pelota. Le rebotaba a 3 metros. Entonces la verdad. Muy pobre este clásico. Un empate. Yo creo que no deja heridos. No deja heridos. Pero no deja a nadie victorioso. Giganti no le encuentra la vuelta a Atlanta. Bajo ningún punto de vista. Veremos si estos partidos. A ver. Atlanta termina empatando. Yo creo que depende como lo mires. Depende si mirás el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si sos Chacarita y mirás el vaso medio vacío. Decís muchachos. No pateamos al arco. Nos pusimos en ventaja de pedo con un córner. Faltando 20 minutos. Y te lo empatan de penal. Entonces. Chacarita también tiene sus razones para irse disconforme a la casa. Atlanta. Lo puede ver el vaso medio lleno. Vos decís. Bueno. Estamos perdiendo un acero de local. Contra un rival que sabemos que nos cuesta mucho. Porque Chacarita tiene una eterna paternidad con Atlanta. Entonces. Vos decís. Bueno. Lo empatamos de penal. Pero. Van a tener que empezar a sumar. Porque si no. A ver. Si Atlanta gana el próximo partido. Vas a decir. Bueno. Ganamos un punto acá. Y ganamos tres allá. Si no ganás. Vas a decir. Encima. Que no ganás ahora. No ganaste el clásico. Así que. Complicado panorama para. Para ambos. Así que bueno. Nada más por el día de hoy. Creo que ya hablamos un poco de lo que fue. Este clásico. Nos vamos a ver ya mañana. Con bueno. Otra información ya de la. De la primera edición del fútbol argentino. Pero me pareció interesante traerles. El análisis de este. De este clásico. Que se disputó. En la. En la V nacional. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias.